El Museo Nacional de Antropología presenta como pieza del mes seis pines históricos del siglo XX, relacionados con los acontecimientos del 15 de diciembre de 1948, cuando se estableció el Consejo de Gobierno Revolucionario en El Salvador. Tres de los pines representan al Teniente Coronel Óscar Osorio durante su campaña presidencial, y 14 estrellas simbolizando los departamentos del país. Los otros tres pines conmemoran el quinto aniversario de la Revolución entre 1948 y 1953, mostrando una antorcha encendida sostenida por una mano. Estas imágenes fueron ampliamente difundidas en periódicos de la época para invitar a la población a celebrar los eventos históricos.